Bueno, el reencuentro fue muy emocionante, hace 18 años no compartíamos un set y no nos veíamos, entonces creo que lo van a disfrutar mucho porque este encuentro de los tres hermanos dentro de la historia era el encuentro de estos tres amigos y compañeros de trabajo en la realidad. Así que creo que va a estar plasmado en esta escena que van a disfrutar muchísimo. Un beso grande. Hola amigos, Franco al fin regresó a San Marcos y nos dio la mayor alegría desde que empezó la novela. Pero también nos hizo llorar al darnos cuenta que el encierro lo dejó muy mal. Vimos que Franco llegó muy triste y Juan le dijo que ya habían llegado a casa, pero él le dejó claro que esa no era su casa. Así que Juan y Norma intentaron consolarlo un poco. Él observó las tierras y llorando entró a la casa, pero cuando vio un retrato de su familia, preguntó si ellos sabían que ya había llegado. Juan y Norma le hicieron ver que no podía hablar con ellos porque las emociones fuertes podrían ponerlo mal. Oscar llegó e interrumpió emocionado, abrazando feliz a su hermano. Ambos empezaron a llorar y nos conmovieron demasiado. Oscar le hizo ver que debería tomarse un tiempo antes de ver a su esposa e hijos. Franco lloró agradecido, diciendo que no le iba a alcanzar la vida para pagarles todo lo que hicieron por él. Pero Juan le hizo ver que él lo iba a pagar con su cariño. Juan David vino a saludarlo y ambos se emocionaron demasiado. Quintina también lo abrazó y empezó a llorar con él. Pero al verlo tan mal, sus hermanos lo abrazaron y por fin vimos juntos a los tres reyes después de mucho tiempo. Pero los mellizos empezaron a hacer escándalo y se enteraron que sus padres ya estaban en casa. Así que fueron a husmear y descubrieron a su tío Franco. Ellos no podían creerlo y celebraron felices. Pero lo dejaron en shock hasta que lo abrazaron demasiado fuerte. Lo invitaron a tomar con ellos y aunque Franco intentó rechazarlos, ellos insistieron hasta hacerle tomar dos tragos. Así que Quintina se molestó con ellos mientras Franco empezó a tambalearse y cayó inconsciente al sofá. Norma y Juan llegaron preocupados y Juan preguntó qué le habían hecho esos demonios. Todos estuvimos asustados hasta que vimos a Franco reponiéndose y tratando de defender a los mellizos diciendo que no había tomado nada y que ya se encontraba muy bien. Pero cuando vino el doctor, Juan fue a buscar a los mellizos para darles un terrible castigo. Todos esperamos que nuestro Franquito se recupere bien para poder hacer frente a su nuevo enemigo, Demetrio Jurado. Y tú dinos, ¿crees que Franco esté enfermo? ¿Los guionistas se atreverán a matarlo en la novela? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.